Ella es modelo profesional, locutora y presentadora de eventos y espectáculos. Actualmente es talento de emisoras del grupo Telemicro en el Morning Show La Mañana Mortal y en la plataforma de Coco TV en Bien de Show. Vamos a ver qué tal va a responder a las 10 preguntas de Buena Noche, Melisa Filpo. ¡Con el aplauso del público y de todos los televidentes que están en este momento sintonizando! Bueno, obviamente, Buena Noche Joven, pues recibimos a una de las jóvenes que yo me atrevo a decir que ha venido haciendo un trabajo de calidad y que está revolucionando el mercado comunicacional de todo el Cibao. No solamente por su físico, sino también por sus comentarios bien atinados. Así que reiteramos ese aplauso para nuestra querida compañera, Melisa Filpo. ¡Bienvenida, Melisa! Gracias. ¿Cómo estás? Ella le pagó a ustedes, porque ustedes no se pusieron así ahorita. Yo los conozco a ellos. Mira, hoy están aplaudiendo más que nunca. Te prometo que en estas 10 preguntas te vamos a llevar suave. Ajá, yo quiero primero decir que yo me siento como que con el angelito y el diablo. ¿A quién? Yo no sé cuál es cuál, pero me siento como en esa situación. Aquí está el angelito. Así que... Él es el ángel y yo soy la persona adaptable en este momento. Vamos a ver si es cierto. Antes de entrar en materia, Melisa, tú sabes que las 10 preguntas son cuestionantes, que el público quizás no tiene la capacidad o no tiene los medios o la plataforma para realizarlo. Por lo tanto, nosotros somos un portavoz. Pero antes de comenzar, con el pie derecho, felicitarte porque vienes labrándote un camino y abriendo paso en lo que son los medios, que no es una tarea fácil. Invitarte a que lo sigas haciendo, que te sigas preparando porque eres muy buena. Hablando bonito, vamos a lo que vinimos. Levanta tu mano derecha. Eso fue un preámbulo. Levanta tu mano derecha. Enamorándote. Ay, el peor chiste que tú has hecho en toda tu vida. Espérate, agárame aquí, agárame aquí. El peor chiste que tú has hecho en toda tu vida. Jan, agárame aquí, por favor. Sí, sí. Jura usted ante el pueblo dominicano y todo el mundo decir la verdad solamente que la verdad. Claro que sí, por la verdad murió Cristo. Dicho esto, inician las 10 preguntas ahora. Bueno, Melisa. Pongan tiempo en pantalla. Sabemos que trabaja en La Mañana Mortal, un programa bastante escuchado a nivel nacional e internacional. Es cierto. Ya, Carlos, no. Eso no lo pregunte. La otra. La otra. Bueno, pero vamos ahí mismo. Pregunta todo. En La Mañana Mortal, está haciendo pasantía dentro de lo que es la comunicación. Dígase que Melisa no está cobrando en ese programa. Ay, ay, ay. Sí, tú supieras. Y que por amor al arte. Así que no. No, no, no. Y que me relleno. Ay, 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 ay. Mira, yo le voy a decir algo. Uno trabaja con pasión, pero no por pasión. Y yo creo que eso es una pela, levantarse de 7 a las 7 de la mañana, que pues estás en nómina. Claro que sí. Estás en nómina. Así es. En los 15 y los 30 tienes tu dinerito ahí seguro. Claro que sí. Muy bien. ¿Sabes que yo apelé a las redes sociales? Porque eres mi amiga. Gracias ahí, Sonny, me ayudaste. Ay, sí. Porque eres mi amiga. Te valoro, te respeto, te sigo. Y de verdad te tengo gran estima a tu persona y a tu profesión. Igualmente. Entonces yo dije, el público a través de las redes sociales va a ser las cuestionantes. Entonces, el celular, Nicole, tráemelo. Muy bien. Ese mismo, así mismo, te la realidad dirá Iván ahí. Bueno. Ok, permiso. Ok, esta fue justamente ahorita a través de Instagram por DM. Pregúntale. ¿Quién la preguntó? No, porque te lo enseño ahorita. Te lo enseño ahorita. Pregúntale que si es verdad que estás en los medios por tu físico y no por tu inteligencia. Bueno, estoy muy solicitada en distintos proyectos y no creo que solamente un físico pueda hablar por sí solo. Sí, pero bien. ¿Tú sientes que tú le agregas a los medios de comunicación de Santiago, aparte de tu físico? ¿Y qué tenemos nosotros a esperar de ti que no ya estén los medios? ¿Qué tienes tú diferente a las demás? Yo tengo de diferente que la gente vea a una modelo, porque soy modelo también, como solamente una palma. Y pues yo estoy aquí para demostrar que una modelo es un modelo a seguir. Un modelo a seguir físicamente y mentalmente. ¿Cuáles son las palmas del medio de Santiago? ¿Cuáles son las mujeres palmeras que están actualmente en los medios de comunicación de Santiago? Mencióname tres. Yo no sé por qué yo no las sigo. No sigo palmas. ¿Cómo que tú no sigas tu bebé? No, mi amor. Yo sigo personas que me inspiran. Que me inspiran a hacer mi trabajo. De la que te inspira. Mencióname la menos palmera. La menos palmera. Es que no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Sabemos que ganaste un certamen de belleza, ¿verdad? Tú no aplaudiste ahí. Sí, no, pero bien, bien. No, ya se lo ganó. Con relación a ese certamen, ¿es cierto que los certamen de belleza se compran? Bueno, siendo totalmente honesta. No me digas que lo compraste. Ay, 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 ay. Hay certámenes que se dicen que son comprados. Sí. Pero yo soy una chica muy humilde, señora. Yo no compré nada, yo no compré nada. Eso se notó, el gran trabajo que demostré. Y pues fui coronada. ¿En ese certamen había algunas envidias dentro de tus compañeras? No, si tú supieras que no. 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 Porque uno se enfoca más en conocerse, en que eso es solamente una experiencia más en la vida. Muy bien, muy bien. En este momento quiero felicitar a todo el equipo de La Mañana Mortal. Ya tienen muchísimo tiempo haciendo un trabajo de calidad y son ícono en la radio, no solamente de Santiago, sino de todo el Cibao. Así que le felicito a todos ustedes porque levantarse diario tan temprano para llevar el agrilla y entretenimiento es un reto. Eres y forma parte vital de ese elenco. Mencióname en orden de jerarquía a todos los que están ahí. Está. En orden de importancia y no de trayectoria. Trayectoria. En orden de importancia. Trayectoria. Trayectoria. Puesta número uno. Está Papá Roca. Ok, dos. Está Luisito en la radio. Tres. Arismendi y Débora. ¿Arismendi tiene tres? ¿En el tercer lugar? Claro. En el tercero. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Continúa. Cuatro. Estoy mencionando el elenco. Cuatro. Sí. Está José López. Bien, José López. José López. José López. Mañana renuncia. José López. Está Luismi. Luismi. Seis. Está Meiling y ya estoy yo. O sea, que tú eres la buena importancia del grupo. Ese es nuestro elenco. Yo no dije por importancia. Yo te lo aclaré. Yo mencioné el elenco. Te lo aclaré. ¿Cuál es el que hace el mejor trabajo ahí? Todos. ¿Y cuál es el que hace el peor trabajo? No, ninguno. Nadie sobra. ¿Cuál es la palmera de ese proyecto? Nadie sobra. El que sobra, pues, se le da banda. ¿A quién le dieron banda? Nadie puede sobra. Pero están comentando. Porque Arizmendi, yo lo quiero mucho, pero yo no tapo el sol. Ay, no. Ay, no. No, no, no. No le pregunté eso. Sí, pero déjame decirme. Ah, se le pone celosa. No, no, no le pregunté eso. Eso pasó. Ya, no proyecto. Pero Arizmendi tiene una afinidad por las chicas del medio. ¿Qué? Es cierto que tú estás con Arizmendi. Es cierto que Arizmendi es tu novio. Es cierto que tú estás ahí porque Arizmendi te entró. Es cierto que tú estás ahí no por talentosa, sino porque hay otras cosas por ahí. Déjame decirte primero cómo fue que yo entré a la mañana mortal. ¿Por Arizmendi? Fue por una entrevista. ¿Con Arizmendi? No, mi amor. Con Papá Roca, con todo el elenco. Fue una entrevista y les encantó mi esencia, mi estilo y me dijeron para qué me quedara. Es verdad que para entrar ahí, por ejemplo, las mujeres y mujeres bonitas así, tienen que hacer un reality, pasar por Papá Roca. No, Dios mío. ¿Y qué es esto? ¿Cómo está entendiendo lo que yo te dice? Ay, no, ay, no. Yo puedo hacer casting. No, usted no puede hacer casting. Ay, no. El casting para saber si usted se maneja bien dentro de lo que es la radio. No, no. Eso fue como les dije en una entrevista. No he visto que hagan casting así de esa manera. Ok, respetable. Mira, yo hago un preámbulo breve para que tú vayas entendiendo. Tienes que aprender a escuchar y luego hablas. Cuéntame. Escucha esto. Santiago es madre de las mejores comunicadoras que tiene en la República Dominicana. Es tierra que le ha dado oportunidad a comunicadoras que han brillado hasta en el plano internacional. Y yo siempre resalto lo bueno y lo bonito de mi tierra. En este caso, Santiago, mencióname dos comunicadoras. Escucha bien. Dos comunicadoras que deben de reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos, que deben de leer. Página a la izquierda. Dos comunicadoras que deben de reinventarse. Para ti, ¿son? Todas son duras. Todas son duras. Y tienen mi mayor respeto. Quisiera trabajar con todas. Hablanda. O sea, no puedo, no puedo. Sinceramente no puedo. Ok, ok, ok. Es que es un... Ema, es una pasión por la comunicación que tú ves a todo el mundo que lo hace con amor. Y te sientes cómodo con cualquiera. No, no, no. ¿Sabes qué, Giancarlos? Vamos a hacer una prueba. ¿Dónde está tu celular? Ahí. ¿No está aquí? ¿Dónde está tu teléfono? Yo no sé. El teléfono de ella lo necesito en este momento. Apagado debe de estar. Vamos a ver. ¿Y por qué apagado? Yo lo apago para que no se me descargue. ¿Tú no tienes el teléfono de ella? No, tú no tienes el teléfono. No lo tienes aquí. Yo lo conté. Ok, yo voy a mencionar, vamos a mencionar cuatro comunicadoras, dos y dos, y tú me vas a decir si la siguen las redes sociales. Tenemos servicio e inteligente. Ahí. Tenemos servicio inteligente y va a confirmar si la sigues o no. Kimberly Castillo, ¿la sigues o no? A Kimberly, no. No la sigue. No la sigo en las redes. Kimberly no es ejemplo para ella. Claro que no, eso no tiene que ver. Las redes sociales han dañado. Yo sigo su trabajo. A Clariver, a Dame la Loba. La Loba, sí. ¿La sigues? La sigo. A Ashlyn Franco, ¿la sigues o no? No. Ay, ay, tampoco es un ejemplo a seguir. Di otra, Giancarlo. Eso no tiene que ver, Adel. Giancarlo me sigue a mí. Vayan a ver si Giancarlo me sigue a mí. No debiste preguntarse a mí. Ah, vayan a ver. Claro. Pregúntale, pregúntale. Lo que va viene. Viene, 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 viene. La siguiente, Carmen Muñoz. A Carmen Muñoz la modelo, creo que sí. O sea que Carmen es modelo y no comunicadora. Ah, enfócame acá a este rostro. Las dos cosas. ¿Y qué? No, pero. Ok, para la vieja escuela. Sara Suet. ¿La sigo o no la sigue? Yo creo que sí. No, no, es como que yo creo yo. No, porque yo no ando revisando a quién yo sigo. Me dice por el apuntador que tú no la sigues. Ah, Nicole. La amo. Nicole, claro que sí. Ah, pues tú estás segura de quién tú tú eres. Cercanía, te amo. Ariela Rodríguez. Sí, la sigo también tú. A modo conclusión, para Melisa, ni Carmen, ni Kimberly, ni Sara Suet forman parte de su nivel comunicacional. Mentira. Deben de reinventarse. Claro que no. Me dijo Melisa. Mira, no me tuyo. Mira, ¿quién es el diablito aquí? Él. Ya yo vi quién es el diablito. Mi amor, recuerda que Dios todo lo anota. Melisa. Hace rato que me está pasando factura. Melisa, ¿es cierto que en el programa allá ustedes primero comienzan a escuchar por un audífono lo que es el programa Los Hijos de Tuta y comienzan a darle seguimiento a ese programa para llevar el material? No. Quien nos sigue en La Mañana Mortal se da cuenta que es un contenido totalmente distinto a Los Hijos de Tuta. Nosotros nos llevamos súper bien, incluso con DJ Gordy y los demás. Pero ganan los premios ellos. Ay, sí. Muchas felicidades. Ay, pero mal. ¿Y por qué no se lo ganaron ustedes? Bueno, porque ellos resaltaron un poquito más, pero nosotros seguimos trabajando y tal vez ese fue su año. El nuestro será el que viene. Si te hacen una propuesta para irte para Los Hijos de Tuta, ¿tú la aceitarías? Melisa Tuta. Muy pronto con nosotros. Mira, si tú supieras que yo me integro a proyectos que se identifiquen conmigo y yo siento como que Los Hijos de Tuta no van contigo. No, no van conmigo. Los respeto y me encantan, DJ Gordy es mío y él lo sabe. Pero... Ten cuenta que él lo sabe. Qué bueno que él lo sabe. Qué bueno que él lo sabe. Mira, qué bueno que tú tienes en cuenta, y yo corroboro contigo esa información, uno debe de trabajar en un lugar que el proyecto... Que se sienta cómodo. Exactamente, que te identifiques con cuáles otros proyectos de televisión, porque tu imagen va en televisión, honestamente. Con cuáles proyectos de televisión tú no te identificas del Cibao. Que tú digas, no es que son malos, pero si me llaman, yo no acepto, porque no va conmigo ni mi valoración personal. Ay, no. No está fácil. No, mi amor, yo no me puedo cerrar puertas. Eso sí está fácil de contestar. Que tú no trabajarías, que no se identifican contigo. Es que Santiago está de todo, mi amor. Dime. En los programas están completos, entretenimiento, farándula. Pero no es si están completos o no. En cualquier partecita del contenido yo me integro. ¿Oh, sí? Claro que sí. ¿Te gustan más las radios y la televisión? Me gustan ambas, en verdad. ¿En cuál tú has ganado más? ¿En cuál de las dos económicamente te ha ido mejor? No he hecho televisión. Ok. Atención, Coco. Mira, yo te aceptaría. Tú sabes que yo soy el encargado de casting acá. ¿Qué? Ah, pues mejor, mi amor. Pero estamos llenos. Oye. La nómina está... Te voy a mencionar. Una quineta. Sí, una llena. Te voy a mencionar alguna. Está explotada. Nicole está aquí, por amor. Y Giancarlo, tú sabes que... Nicole, oye. Te voy a mencionar algunos nombres, a ver, de cuáles de ellos tú... Tú tienes como... Te sientes más acorde con tu amistad y con su trabajo también. En Camerino dijimos que tú no ibas a preguntar eso. No, pero para saber... Lo aclaramos en Camerino. Más o menos, por ejemplo... ¿Con cuál me siento mejor? Exacto. Por ejemplo, ¿cómo tú te visualizas con Arismendi Débora? Te lo puse fácil para iniciar. ¿Cómo me visualizo? Exactamente, el trabajo de él y todo eso. Bueno, como somos ahora, amigos y hermanos que nos apoyamos en cualquier proyecto. Bien. Robin, el lechuga de los perros. ¿No lo conoces? Sí, claro que sí. Nos hemos juntado muchísimo en distintas actividades que hacemos en el programa. Yo todavía, tú sabes, no he cantado, pero yo le apoyo cada vez que él canta. ¿Oh, sí? Claro. Duro. Y Luisito, ¿cómo tuve Luisito? Ay, Luisito de la radio. Un amor totalmente. ¿Cuál es mejor de Luisito y Arismendi? No, los dos tienen su esencia. Sí. Claro que sí. ¿Qué uno, mi hija? Para poder trabajar en Coco TV. No, el amor es súper grande y da para todos. Ok. Yeudi, ¿me tienes el apuntador cansado, Yeudi? Ella es hermosa, yo lo sé. Yeudi, me voy a tener que quitar el apuntador, como que tiene un poco nervioso. Yeudi. Calle tú también. Tú eres mío. Tírale beso a Yeudi. ¿Tú lo conoces, a Yeudi? Claro, a todos y a los ojitos verdes. ¿Y eso beso, a que eso beso? Ah, mi amor, dime. Ay, Yeudi, en el gimnasio. ¿Di qué? ¿Gimnasio? No. Dímela, ¿tú canta karaoke? No, yo no. Ya vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un karaoke, que ella va a cantar un karaoke. No, pero que yo no. Ok, vamos a ponernos de pie, el aplauso para Melissa Filpo, que esta noche nos acompañó. Y estuvo con nosotros. Chicos, prueba superada o no? Sí, prueba superada. Del 1 al 10, hable, señores, en base al razonamiento lógico, no con otra cosa. Del 1 al 10, ¿cuánto le damos? 11. 11, dicen por ahí. Bien. A la de la otra semana, ¿ustedes no les pasaron de 100? 15. Nicole le da 15. ¿Ya te crees que estás al puesto? Toma, dale 5, llévate de mí. No, somos compañeras, mujeres al poder, Nicole. Melissa, gracias por acompañarnos. ¿Tú tienes erogía, mana? ¿Tú tienes erogía plástica? Ay, no, no tengo. No, tú eres natural. No, te puedo dar la vuelta, la vuelta, la vuelta a Nicole. Ey. Melissa, es que Nicole iba a decir. Mi amor, exhortarte, que sigas trabajando, que sigas funcionando por tus sueños, talento, disciplina y constancia, es la clave para lograr lo que te propongas. Eres hermosa, pero lo que hablas por ti es tu inteligencia porque la belleza pasa. Muchísimas gracias, Adalberto. Un abrazo, mi amor. Felicidades, Melissa. Soy la luna de una sombra. Gracias, mi amor. Nosotros seguimos.